El Ayuntamiento de Segovia quiere realizar un censo de ADN canino. Hemos salido a la calle a preguntar a los segovianos qué les parece. Me parece bien, normal. Nosotros tenemos fichado al perro en condiciones y la recogemos, así que me parece bien. Bien, todo que sea hacer cosas por la limpieza de la ciudad, me parece muy bien. Pues me parece estupendo, me parece una medida muy positiva para el resto de los ciudadanos que nos tenemos que llevar las ruedas de los carritos o los zapatos de vez en cuando, que cada uno recoja su suciedad. Pues no sé, un poco absurdo la verdad. Me parece un poco absurdo. Porque sí, no sé, me parece un poco carente de sentido. Yo creo que cada persona tiene que ser responsable de si va con su perrito y hace caquita, pues recogerlo y ya está. Me parece un poco absurdo la verdad. Lo que tiene que hacer es cuando hagan sus necesidades, recogerlo. Eso por descontado. El censo ya está hecho, porque está registrado, los perros están registrados, pero que tengan que hacer un censo es una manera de gastar también un poco de dinero. Pues bueno, no me parece mal, pero entiendo que hay cosas más importantes. Bueno, si se evitan la suciedad en las calles, a mí me parecería bien. Estaría bien evitar toda la mierda por la calle, la verdad, pero es un poco tirar el dinero, ¿no? Muy difícil, lo veo. Yo estoy de acuerdo con él. Pienso que es una medida que va a ser para tirar el dinero y no es demasiado relevante. ¿A mí me parece una buena propuesta para mantener las calles limpias, la verdad. Lo veo bien. Voy a dar el beneficio de la duda, pero quiero que ese proyecto diga, va a dar estos beneficios a la ciudadanía. Este dinero que vamos a implementar o a invertir en este proyecto del ADN canino va a traer los siguientes beneficios para Segovia. Los menos excrementos en las calles, que la gente se mueve más libremente porque no hay calles llenas de porquería. O sea, distintos indicadores. Y cuando me lo presenten diremos, oye, pues efectivamente, no es una ocurrencia, sino una idea. ¿Y gastar el dinero ahora mismo en cosas como esto, un registro de ADN canino? Bueno, eso ya habría que estudiarlo. No lo sé muy bien. Los expertos son los que tienen que decidir. Yo no tengo muy claro si es bueno o no, o vamos, si el gasto es necesario o no. Pero vamos, a mí me parece bien porque todo lo que sea favorecer estas cosas, sí, me parecen bien. Todas las medidas cuestan dinero. Y costó dinero el poner un chip a los animales y tal. Pues oye, me parece bien. Si tiene dinero, que tenga un perrito y tal, bueno, pues lo paga y ya está. Pues no sé exactamente si un censo de ADN o a lo mejor otra cosa. No sé, los técnicos supongo que harán un estudio que sea lo suficientemente positivo para hacerlo. Pues hombre, creo que según está la economía ahora mismo es un poco inconsciente el gastarse dinero en algo así. Lo que tiene que hacer es generar puestos de trabajo y que hay gente, sobre todo aquí en Segovia, que lo está pasando mal. Más todavía, ¿para qué queremos tanto dinero? ¿Para que lo se lo lleven otros? Pues si nos obligan a pagar, el caso es pagar. Y pagar, y pagar, y pagar. Eso ya depende del fondo que tengamos. Si hay poco dinero, pues mejor no hacerlo. ¿Y no será una nueva manera de recaudar? Opino que no, porque no creo que sea tan importante lo que se recaude para que merezca la pena. Yo creo que es cuestión de educación, lo de tanto tirar los papeles al suelo como recoger la mierda de los perros. Entonces, si todos pusiésemos un poco de nuestra parte, pues no haría falta tomar ningún tipo de medidas al respecto. Pues probablemente. Probablemente sea una manera nueva de recaudar, que ya bastante recaudan con todo lo que hay. Y yo como empresario, además, que pues eso, estamos cosidos a impuestos y creo que esto ya no es normal. Con el Ayuntamiento de Segovia prefiero no opinar. Porque solo se dedica a recaudar, a recaudar, a recaudar. Entonces, no sé. Yo creo que el que tenga la intención de recoger los excrementos, los recogemos. Y el que no, pues va a seguir igual. Pero vamos, luego esos excrementos hay que analizarlos. ¿Y quién paga eso? No sé. Es un poco... Una tontería, por no decir otra cosa. Pues fundamentalmente educación, educación de los propietarios, sobre todo eso. Pues más educación en la ciudadanía. Porque estamos muy faltos de educación. Eso es lo que veo yo.